En esta sesión de clase, trataremos el tema de introducción a la electrónica de potencia, así como de interruptores electrónicos. Iniciamos con la interrogante, ¿cómo se transforma la energía eléctrica? Los circuitos electrónicos de potencia convierten la energía eléctrica en otro tipo, utilizando circuitos específicos, cuya misión es precisamente tomar la energía de la fuente y transformarla de forma adecuada para que pueda ser usada por la carga. Las fuentes de energía las podemos dividir en dos categorías, tensión alterna que la encontramos en redes eléctricas y generadores y tensión continua que la encontramos en baterías o paneles solares. Las cargas también se pueden dividir en dos categorías, de tensión continua y de tensión alterna. Los circuitos electrónicos de potencia funcionan utilizando dispositivos semiconductores como interruptores para controlar o modificar una tensión o una corriente. El diseño de los equipos de conversión de potencia precisa de numerosas disciplinas de la ingeniería eléctrica. Los avances conseguidos en la capacidad de conmutación de los semiconductores, combinados con el interés por mejorar el rendimiento y las prestaciones de los dispositivos eléctricos, han convertido a la electrónica de potencia en un área de la ingeniería electrónica de rápido crecimiento. Los circuitos electrónicos de potencia convierten la energía eléctrica en otro tipo, utilizando circuitos específicos cuya misión es precisamente tomar la energía de la fuente y transformarla de forma adecuada para que pueda ser usada por la carga. Las fuentes de energía las podemos dividir en dos categorías, tensión alterna que la encontramos en redes eléctricas y generadores y tensión continua que la encontramos en baterías o paneles solares. Las cargas también se pueden dividir en dos categorías, de tensión continua y de tensión alterna. Los circuitos electrónicos de potencia funcionan utilizando dispositivos semiconductores como interruptores para controlar o modificar una tensión o una corriente. El diseño de los equipos de conversión de potencia precisa de numerosas disciplinas de la ingeniería eléctrica. Los avances conseguidos en la capacidad de conmutación de los semiconductores, combinados con el interés por mejorar el rendimiento y las prestaciones de los dispositivos eléctricos, han convertido a la electrónica de potencia en un área de la ingeniería electrónica de rápido crecimiento. Para iniciar con la definición de la electrónica de potencia, partamos de las fuentes de energía eléctrica, las cuales son variadas y de muchos tipos. Entonces, es natural considerar cómo los circuitos electrónicos y los sistemas se pueden aplicar a los retos de la conversión de energía y la administración. En este marco, la electrónica de potencia es una disciplina que se define en términos de conversión de la energía eléctrica, aplicaciones y dispositivos electrónicos, e involucra el estudio de circuitos electrónicos destinados a controlar el flujo de energía eléctrica. De acuerdo a esta definición, los rectificadores son probablemente el ejemplo más conocido de los circuitos que cumplen esta característica, asimismo los inversores y conversores de corriente continua para fuentes de alimentación. La electrónica de potencia representa un punto medio en el que los sistemas de control, la potencia y energía y la electrónica y dispositivos convergen y se combinan. Cualquier diseño de circuitos para el control de la energía debe abordar los problemas de ambos dispositivos y de control, así como de la energía misma. Entre los aspectos únicos de la electrónica de potencia son su énfasis en los dispositivos semiconductores de gran tamaño, la aplicación de los dispositivos magnéticos de almacenamiento de energía y control especial de métodos que deben aplicarse a sistemas no lineales. Todos los circuitos electrónicos de potencia gestionan el flujo de energía eléctrica entre algún tipo de fuente y una carga. Las partes en un circuito deben dirigir las corrientes eléctricas, no impedirlas. La función del convertidor de potencia es la de controlar el flujo de energía entre una fuente eléctrica y una carga dada. Un elemento de circuito tan simple como un interruptor eléctrico nos recuerda que los requisitos en la electrónica de potencia no son especialmente nuevos. Idealmente, cuando un interruptor está encendido no hay caída de tensión y transportará cualquier corriente que se le fluya. En cambio, cuando un conmutador está apagado, se bloquea el flujo de la corriente independientemente de la tensión y la potencia en el dispositivo es igual a cero en todo momento. Vemos de esta manera que el interruptor controla el flujo de energía sin pérdidas. Un circuito construido a partir de interruptores ideales no tendrá pérdidas. Como resultado, los interruptores son los principales componentes de convertidores de potencia. Un esquema completo se compone de una fuente de energía, una carga eléctrica, un circuito electrónico de potencia y funciones de control. El circuito electrónico de potencia contiene interruptores, elementos de almacenamiento de energía sin pérdidas y transformadores. Los controles toman información de la fuente y la carga y luego determinan cómo los interruptores conmutan para lograr la conversión deseada. Los controles se construyen generalmente con electrónica convencionales de baja potencia, analógica y digital. El circuito mostrado en la diapositiva actúa como un rectificador de media onda, con una carga resistiva. Con la definición del interruptor ideal, un diodo puede sustituir dicho conmutador. Sin embargo, se puede observar que un diodo no es en general lo mismo que un conmutador ideal. Un diodo coloca restricciones a la dirección de la corriente y la operación está limitada por variables del circuito. En la diapositiva se muestra un circuito con una carga en serie RL con diodo, que tiene una fuente de voltaje de corriente alterna. Este circuito funciona de manera muy diferente al rectificador de media onda con carga resistiva. El diodo estará encendido si es polarizado directamente y apagado si está polarizado inversamente. Si el diodo está apagado, entonces la corriente es cero y el voltaje del diodo es el de la fuente. Una vez que el voltaje de la fuente se vuelve más positivo, entonces el diodo es polarizado directamente y es activado, haciendo que el voltaje caiga y la corriente es determinada por la fuente y los valores de resistencia e inductancia. Una vez que la tensión de la fuente se hace negativo, la corriente no se hace inmediatamente cero. El circuito de la izquierda es el elemento conceptual de un convertidor de corriente alterna a corriente continua. Si el switch está activo, entonces la ley de voltaje de Kirchhoff no se cumple alrededor del lazo y el resultado real es que la corriente a través del conductor se hace muy grande y se daña el cableado o saltan los fusibles. De manera similar, el circuito de la derecha representa un convertidor de fuentes de corriente, en cuyo caso, como la suma de corrientes en un nodo debe ser cero, entonces el convertidor debe garantizar que la conmutación cumple dicho requerimiento. Es decir, si se abre el switch y las corrientes son diferentes, entonces la suma de corrientes en el nodo no será cero, y en la práctica, una acumulación de cargas se iniciará resultando en puntos de alto voltaje, que causarán un arco para encontrar una ruta para el exceso de cargas. Cuando consideremos los dispositivos de almacenamiento, se debe tener en cuenta también las restricciones temporales. Si una bobina está conectada a una fuente de voltaje, la corriente en la misma crecerá indefinidamente. Por consiguiente, un inductor no puede sostener una fuente eternamente, e igual lo ocurre con una fuente de corriente conectada a un capacitor. La capacidad de carga del condensador tiene un límite, y no puede permanecer conectado a esta indefinidamente. La funcionalidad de un interruptor es estar apagado o encendido. Un interruptor real, cuando está encendido o activo, permite el flujo de corriente en cualquier sentido, no importa el voltaje aplicado, y la caída de voltaje en sus terminales es cero. Cuando está inactivo, la corriente es cero, y en sus terminales se aprecia el voltaje aplicado. Cuando está activo, posee una caída de voltaje entre sus terminales, que dependen de las junturas P-N con el que está construido el dispositivo. Cuando está abierto, existen las corrientes de fuga, y tiene límites de aislamiento de voltaje, es decir, de voltaje aplicado. La transición de un estado a otro depende de actividad electrónica del material semiconductor, y por ello no es instantánea. Los elementos de conmutación usados se agrupan en tres grupos principales, diodos, transistores y tiristores. La dirección de conducción y el comportamiento bloqueante son determinantes del tipo de dispositivo, y por tanto, consideraciones relevantes para selección en el uso de un convertidor. La tabla muestra el comportamiento en conducción y bloqueo del dispositivo, y lista los posibles comportamientos de las familias dadas. La operación de cuadrante que se muestra en la tabla indica polaridades. Por ejemplo, la corriente en un diodo será positiva cuando esté encendido, y será negativa cuando esté apagado. Esto significa que la operación del diodo se limita al primer cuadrante. De igual manera, se puede apreciar el comportamiento de los demás dispositivos electrónicos. Las aplicaciones de los circuitos electrónicos de potencia abarcan desde equipos de conversión de alta potencia, como los sistemas de transmisión de corriente continua, hasta aparatos de uso común, como por ejemplo los destornilladores eléctricos sin cable, o las fuentes de alimentación de los ordenadores portátiles. La electrónica de potencia incluye aplicaciones en las que los circuitos procesan miliwatts o megawatts. Además, las aplicaciones típicas de la electrónica de potencia son, entre otras, la conversión de corriente alterna en corriente continua, así como la conversión de corriente continua en alterna, o también la conversión de una tensión continua no regulada en una tensión continua regulada, y la conversión de una alimentación alterna de determinada amplitud y frecuencia, en otra amplitud y frecuencia distintas. Luego del desarrollo de la sesión, concluimos que las aplicaciones de la electrónica de potencia abarcan desde los equipos de conversión de alta potencia, hasta aparatos de uso común, como por ejemplo las fuentes de alimentación de los ordenadores portátiles. Además, con el surgimiento de los diodos, se ha proporcionado un gran avance a la ciencia, no solo a la electrónica, sino a la ciencia de forma en general, porque casi todos los equipos que tenemos en la actualidad funcionan con componentes eléctricos y con presencia de diodos en sus circuitos.